¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a NaughtyGamer51. Bueno amigos, rápidamente, corre el rumor. Un rumor nada más de que el señor fantástico, el que todos creían que era, iba, podía ser o puede ser, todavía es un rumor de que John Krasinski lo podrían cambiar por este actor que se llama Ben Buckley. Que, según los rumores, habría estado en conversaciones con Marvel Studios para, pues, interpretar a Rick Richard. Es un actor que tiene 35 años y John Krasinski 42. No se llevan muchos años tampoco, John Krasinski todavía lo puede hacer muy bien, es más, yo preferiría más a John Krasinski si fuera el caso, ¿verdad? Siento que le da un retorno más porte de madurez que requiere el personaje. Pero bueno, si finalmente no fuera así y se le dieran el papel a este otro actor, creo que también lo puede hacer bien. No sé a ustedes qué les parece este actor o John Krasinski, como siempre se ha estado diciendo que él puede ser el Rick Richard, hasta que ahora está recientemente corriendo este rumor por Twitter. Pues, viéndolo así, él también da el porte también de Rick Richard. Pero, ¿ustedes qué piensan al respecto? Y hay que tener en cuenta que lo que se vio en la película El multiverso de la locura con Rick Richard, interpretado por John Krasinski, fue una lección que no fue por casting, sino por los fans. Que le dieron gusto a los fans que él fuera, pues, el actor de Rick Richard, interpretar a este personaje. Y, bueno, pues, se les dio el gusto y tal vez por eso es que murió tan rápido en la película. No sabemos, tal vez era solo para cumplir este fanservance. En la 838 esta tierra sería Krasinski y en la otra tierra, la 616, sería, pues, este actor. Suponiendo que sea así como están pensando. Claro, sí, si ya funciona. Pero, en fin, amigos, es solo eso. Solo es un rumor. Veremos a ver qué pasa conforme pasen los días. O a ver qué dicen, tal vez, en la D3, si dicen algo de esto. Pero, hasta ahora, solo es un rumor. ¿Pero qué piensan ustedes de este recasteo de este personaje de Rick Richard? ¿Qué les parece a ustedes estos actores? ¿Cuál les gustaría a ustedes más? Así que, amigos, pónganlo en los comentarios. Háganlo saber, como siempre. Y, pues, nada más que un saludo, amigos. Recuerda compartir el video. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias. Gracias.